Hola amigos del Facebook, ¿cómo están? Les saluda Sara Olivares. Les voy a dar las condiciones a nivel nacional y a nivel de Lima para el día de hoy. A nivel de Lima el día de hoy hemos tenido una temperatura mínima de 18 grados Celsius y una máxima de 22 grados Celsius. Estas condiciones han estado presentes a lo largo de toda la mañana con cielo cubierto, manteniéndose en muchos distritos e incluso con algunas garúas en diferentes sectores de la capital. Como estamos observando en la imagen satelital vemos como las condiciones de cielo cubierto a lo largo de también la zona norte y central y asimismo también la costa sur, condiciones de cielo cubierto prácticamente a lo largo de toda la mañana. Esta situación, por lo pronto, se va a mantener también en horas de la noche y para el día de mañana se esperan similares condiciones a lo largo de la región costera. Ahora, con respecto a la sierra, vemos claramente como las condiciones de cielo mayormente nublados se han estado localizando, sobre todo en este sector norte. Estamos hablando de la zona norte del departamento de Cajamarca y hacia la zona central, las condiciones de un nublado parcial a un total despejado hacia la Sierra Sur, como se aprecia en esta imagen. Es así que la radiación ultravioleta se ha hecho sentir en esta parte del país el día de hoy. Finalmente, hacia la selva. Vemos que las zonas de la selva alta de la zona norte, estamos hablando de Amazonas, San Martín, han sido las zonas que han presentado mayor cobertura. Asimismo, algunos sectores de la región de Loreto en el transcurso del día. Las lluvias para el día de mañana se van a localizar, de acuerdo a las imágenes que vamos a ver, están localizadas para el día de mañana hacia el departamento de Amazonas, San Martín y la zona norte y este de la región de Loreto. Asimismo, en menor proporción hacia la zona norte del departamento de Ucayali. Como vemos, el resto de la selva sur, como de la Sierra Sur, condiciones de muy buen tiempo para el día de mañana. Para el día sábado 21, las condiciones de precipitaciones a nivel nacional se estarían localizando en menor proporción hacia la selva norte, afectando principalmente a la región de Loreto. Estamos hablando del sector norte y del sector este del departamento de Loreto, en menor proporción para el día sábado. Hasta aquí ha sido toda la información desde el Cenami. Nos estamos encontrando entonces en otra oportunidad.